Para mí el galardón significa el reconocimiento a una labor que llevo realizando muchos años y sobre todo a la creatividad y a la posibilidad de dar nuevas visiones de la medicina en general y de la cardiología en particular. Me diferencia volcarme más hacia la prevención que hacia el tratamiento y enfocar la salud de forma global, no centrada en mi especialidad, sino centrada en la persona que padece la enfermedad. Fundamentalmente proyectos en el ámbito de la cardiología deportiva, de la rehabilitación cardíaca y también uniendo terapias que podríamos llamar alternativas, pero que yo no considero alternativas, creo que son complementarias, como el yoga, porque también soy monitora de yoga y creo que hay que dejar de ver a la persona como un cuerpo físico y saber que también tiene un cuerpo emocional y un cuerpo mental y que tenemos que llevar al equilibrio entre los tres. Pues estoy muy contenta de poder estar aquí porque he traído a mi madre y hemos hecho un viaje familiar y creo que está siendo muy cordial, con mucha afinidad entre los premiados, porque compartimos quizá ser un poquito los raritos de nuestra profesión y aquí tenemos eso que nos hace únicos y especiales dentro de cada especialidad y está siendo muy familiar y muy entrañable, todos agradeciendo lo que todos agradecemos, nuestro pasado, lo que nos impulsa y los que nos han traído hasta aquí.